Hola amigos, hoy os traigo la previa táctica del partido que enfrentará a Uruguay con Estados Unidos en la tercera jornada de la fase de grupos de esta Copa América 2024. ¡Vamos! Estoy seguro de que a ti te ha pasado lo mismo que a mí, que te has visto la responsabilidad de tener que llevar adelante las cuentas y lo organizativo de tu equipo de fútbol, ese que tienes con tus amigos, y has descubierto que es un caos. Por eso os propongo Socios Ya. Socios Ya es una plataforma de gestión de socios que sirve para cualquier institución, desde este equipo que tienes con tus amigos a una institución semiprofesional o profesional, cualquier tipo de organización, y que de manera sencilla te permite simplificar la gestión, recibir los pagos por el medio que sea, pero actualizados y centralizados, y es que Socios Ya es un canal rápido, directo y seguro que está en este momento con registro gratuito, yo que tú lo aprovecharía, y que te va a permitir gestionar tu club o tu organización de manera sencilla, sin estrés y sin que se rompa tu amistad con nadie. Socios Ya tienes toda la información en la descripción del episodio. Bien, la verdad que el partido que va a enfrentar a Uruguay con Estados Unidos no es el partido que todos pensábamos, en el sentido de que lo que estaba escrito, las previsiones, indicaban que tanto Estados Unidos como Uruguay iban a llegar a este partido de la fase de grupos con 6 puntos, buscando asegurar esa primera plaza en un partido final que fuera de alguna manera como un preludio de la fase decisiva de esta Copa América. Eso no ha pasado. El otro día Estados Unidos perdió, para mí de manera engañosa, contra Panamá. Para mí Estados Unidos fue mejor que Panamá y no mereció perder ese partido, pero bueno, la expulsión de UEA, la lesión del portero, el asunto del VAR, en fin, mil historias que pasaron en ese partido explican ese resultado. Y eso le ha dado la vuelta a la tortilla, porque ahora Panamá tiene la clasificación en la mano. Si Panamá le gana a Bolivia, cosa que yo creo que va a pasar, bien, sorpresas te da el fútbol y da vida, pero yo creo que eso es lo que podemos pensar que pasará en ese encuentro, Estados Unidos lo tiene en Vietnamita para pasar a la siguiente ronda, porque va a tener que salir sí o sí con la certeza de que Panamá va a ganar a Bolivia y eso lo pone en la posición de tener que ganar a Uruguay. Y eso a Uruguay le beneficia, porque prefiere, entiendo yo, un equipo que salga arriba, que salga a presionarlo, que salga a jugar el partido y no salga tan metido atrás. Estados Unidos es un buen equipo, creo que ha tenido algunos resultados como el partido de Colombia o como, por ejemplo, el partido de Panamá del otro día que no le hacen tanta justicia, ojo. Y yo, todos los datos para analizar a Estados Unidos lo he sacado, por supuesto, viendo los partidos, para empezar, y también de Wayscout. Wayscout, y de hecho, para los que sois miembros del canal, en el escalón de 2,99, el de Futbolero, ya tenéis disponible en la pestaña de Comunidad del canal, solo para vosotros, el informe de Estados Unidos, en el partido que jugaron amistoso contra Brasil, el de Colombia no lo he metido porque en Wayscout no lo han analizado, no aparece, ya lo siento, está el amistoso contra Brasil y está el partido inaugural contra Bolivia y el partido contra Panamá. Todos los datos lo he sacado de ahí y eso os lo doy en agradecimiento a todos los que hacéis posible esta comunidad y, bueno, sostenéis este canal. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a analizar las alineaciones que yo creo que van a poner y cómo jugaría yo este partido. Bien, amigos, esto que veis en pantalla es el 11 de Estados Unidos y alguien dirá, pero, José Mas, si hay 83 jugadores, ¿qué 11 hay ahí? Bueno, vamos a explicarlo punto por punto. Bien, arranquemos en la portería. El titular es Matt Turner, bien, pero el otro día se lesionó. Tuvo un incidente con Blackman y se fue sustituido al descanso. Lo terminó el partido Horvath, que es un portero evidentemente estadounidense pero con ascendencia húngara y que es el portero del Cardiff. Bien, es un portero, bueno, de garantías en ese sentido, es un buen portero, pero el titular es Turner. Yo me he estado informando y hay dudas, hay dudas. Hasta el mismo día del partido no se va a poder saber. Parece ser que Turner parte con ventaja, que Berhalter, que es el seleccionador de Estados Unidos, prefiere forzar con su portero titular antes que poner un suplente. Este puede ser y seguramente va a ser, salvo una sorpresa, vamos, mayúscula, el último partido de Estados Unidos en esta Copa América. Así que tiene que ir con todo. Yo creo que va a jugar Turner, pero bueno, lo de Horvath había que mencionarlo. Bien, la defensa es esta. Es la defensa que siempre juega en los últimos tiempos con Robinson, Rehm, Richards y Scully. Yo creo que es una buena defensa. Creo que el problema de Estados Unidos no está ahí. Sus selecciones en el centro del campo son bastante claras. Adams, McKinney y Gio Reina. Bien, es un buen centro del campo donde tienes un perfil más posicional, como es Tyler Adams. Tienes un perfil más con ida y vuelta, más box to box, ¿verdad? Como es Weston McKinney. Y luego tienes un chico con mucho talento, como es Reina, que sí que es verdad que era esa gran promesa y todo el mundo hablaba muy bien de él en Dortmund y tal, pero no ha conseguido llegar al nivel que anticipaba. Pero con todo con eso es un chico con mucho talento, con buena visión de juego. Es el diferente de los tres del medio. Bien, hasta aquí está todo bastante claro. ¿Cuál es el tema? Que la delantera titular de Estados Unidos es Weah, Pepio Balogun en función y Pulisic. Pero Weah no va a poder jugar porque el otro día tuvo un rifirrafe muy importante con el jugador de Panamá, se fue expulsado para mí de manera justa y eso hace que no esté disponible. Y es un problema porque Weah, el hijo de Josh Weah, es uno de los principales valores ofensivos de esta selección americana y dejó un verdadero butrón para el equipo de Berhalter. Bien, entonces Weah no va a estar, eso ya lo sabemos y eso hace que haya varias alternativas. Bien, para mí Balogun es más que Pepi. Yo sé que Pepi tiene buen futuro, es un delantero que me gusta Pepi, pero Florian Balogun a mí me gusta mucho. Lo seguí desde sus inicios en la cantera del Arsenal. Me parece que es un tipo que donde se adapte puede hacer muchos goles. Bien, entonces creo que entre estos cuatro jugadores va a haber ese reparto de las dos posiciones. En función de lo que quiera Berhalter, y esto va un poco en la personalidad del entrenador, si Berhalter quiere especular, si Berhalter quiere pensar que Bolivia le puede ganar a Panamá o le puede empatar a Panamá, alguien mal pensado hablaría de maletines o bolsas o lo que fuere, bien, yo creo que lo que haría Estados Unidos es protegerse en esta banda derecha y pondría a Junus Musa. Junus Musa no es un extremo, bien, es un centrocampista, un interior derecho o volante por derecha, bien, aquí en España lo conocemos muy bien porque jugó mucho en el Valencia, físicamente es un portento, bien, técnicamente no, no lo es y mentalmente, bueno, tiene sus días, vamos a decir, a mí me parece que es un jugador correcto si tú lo que quieres hacer es protegerte, jugar al contragolpe, ayudas en el centro del campo, en fin, físicamente es un tipo de mucho nivel y esta sería la alternativa en caso de que, ya os digo, Berhalter pensara que lo que hay que hacer es defenderse, dijera, bueno, me voy a defender y a ver si en un contragolpe te doy el zarpazo y, bueno, bien, esta sería la alternativa para esta banda derecha. En caso de que pasara lo más natural yo creo que jugaría Aronson que verdaderamente es un jugador de banda izquierda pero es la alternativa que ha puesto cuando le faltó el otro día Weah o cuando ha tenido que sustituir a Weah en los partidos precedentes, bien, entonces lo natural sería esto, lo defensivo sería Musa y lo ofensivo, poner a Pepi y sacar a Balogun a banda. Balogun no es un jugador que juega habitualmente en banda pero tiene las condiciones para poder hacerlo, no digo con todas las garantías, pero, bueno, como para poder generar peligro, ¿no? Esto, ya os digo, es una decisión táctica pero que en el fondo cae sobre la personalidad del entrenador y su búsqueda. Yo no he visto tanto los equipos de Berhalter como para poder anticipar, ¿bien? Entonces, yo lo que haría es poner a Aronson, ¿bien? Porque creo que luego Balogun o Pepi, el que juegue, tú luego puedes meter otra marcha, ¿bien? Y yo creo que Estados Unidos tiene que ir a ganar el partido y el partido no lo vas a ganar en el minuto 10, lo tienes que ganar en los 90 y siempre tienes que tener un poquito más de capacidad para subir las marchas del coche, ¿no? Mi sensación, insisto. Por lo tanto, yo creo que el 11 va a ser este. Pepi arriba, Aronson en banda y Musa y Balogun al banquillo con Pulisic, que es absolutamente inamovible, en el 4-3-3, que es el sistema de cabecera de Estados Unidos, ¿bien? Ahora, en Uruguay, vamos a ver qué es lo que yo creo que va a pasar. Y aclaro esto porque luego siempre veo comentarios. Yo no tengo una bola de cristal, esto no es a lo Bielsa, ¿bien? Yo no he hablado con Bielsa nunca y lo que os doy es mi sensación, que me puedo equivocar, como cualquier hijo de vecino, porque os cuento lo que yo haría, ¿bien? Entonces, el equipo titular, todos lo sabemos. Si esto fuera unos cuartos de final de Copa América, no habría ninguna duda, porque el equipo titular, todos sabemos exactamente cuál es. Bien, es el compuesto por Rochete en portería, Nández, Araujo, Olivera y Viña, es la defensa en este momento de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Ugarte, Valverde y de la Cruz es el centro del campo para para el entrenador. Y luego, bueno, está Maxi Araujo, está Pelistri y está, a ver dónde lo tengo por aquí, Darwin Núñez. Bien, esto es absolutamente así. Ahora, ¿va a jugar con este once titular contra Estados Unidos teniendo seis puntos y teniendo en cuenta que el empate le puede valer perfectamente para ser primero de grupo? Que es muy difícil que Uruguay no sea primero de grupo. Yo creo que exactamente el mismo equipo no, pero que va a ser muy parecido a este. Sí, yo ya lo dije. Me parecía que el único partido de todo lo que pueda jugar Uruguay en esta Copa América para rotar algún jugador de manera más importante era Bolivia. Bien, no me parece que sea un partido contra Estados Unidos que necesita el partido, que va a estar a muerte, que es local, por mucho que eso en Estados Unidos dé absolutamente igual porque el fútbol es el deporte número 27. y todo sea como para cambiar el once completo. Eso creo que no va a ser así. Va a haber algún cambio. Bien, y puede no haber ninguno. Puede que Bielsa salga con los mismos once para deleite del periodismo contra. Todos sabemos lo que van a decir si eso pasa, ¿no? Pero, yo creo que dentro de este once y si lo analizamos bien y con objetividad, vamos a ver que hay un par de cambios que pueden ser. Un par. Uno es Viña, donde yo creo que a lo mejor en un momento dado puede entrar Olaza. Bien, Olaza no es el jugador técnicamente más dotado, pero sí es un buen defensor. Bien, este es el único cambio que puede haber porque el otro día Viña quizá no fue el mejor jugador sobre el terreno de juego. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y que Olaza, como siempre digo, te viene muy bien para sacar los corners desde la parte derecha. No lo vas a poner únicamente por eso, pero bueno, es un add-on que tiene ahí y hay que mencionarlo. Después, el tema de De La Cruz, el tema de Valverde y el tema de Ugarte. Bien, yo creo que el centro del campo que yo pondría y esto creo que lo he dicho ya hasta la saciedad es el compuesto por Ugarte, Valverde y Bentancur. Bien, no me gusta De La Cruz, me encanta, me gusta muchísimo De La Cruz y el otro día contra Bolivia hizo un partido descomunal. Bien, pero yo creo que Bentancur tiene que estar en dinámica de equipo. No le he visto mal, el otro día marcó, pero tengo esa sensación, ¿no? Y además, para el fútbol que creo que va a proponer Estados Unidos, creo que incluso te interesa más Bentancur. Bien, por tanto, yo me la voy a jugar y el único cambio que yo pondría, insisto en el yo, no Bielsa, yo, luego la gente se confunde, sería este, yo pondría Bentancur. Bien, nada más, el resto no tocaría nada porque creo que no es un partido para tocar nada y creo que luego, en función de lo que vaya pasando, tú puedes ir modificando el equipo y además, tienes entre comillas la ventaja de que vas a tener un día más de descanso que Colombia o Brasil o el que te toque de ese grupo para esos cuartos de final, ¿ok? Entonces, este es el equipo que yo pondría, este sería Rochette, Viña, Oliver Araujo, Nández, Ugarte, Bentancur, Valverde, Maxi Araujo, Darwin Núñez y Pellistri para enfrentarse a Estados Unidos. Bien, vamos a pasar a las fichas para ver un poco cómo jugaría yo el partido, cuál es el punto donde yo haría más hincapié en este encuentro, ¿no? Bien, yo creo que, como digo, que Estados Unidos tenga que salir a atacar es una baza fundamental y es algo con lo que tenemos que partir, ¿bien? Es el cimiento de este análisis porque este partido si no hubiera sido de otra manera completamente diferente, ¿bien? Entonces, yo creo que va a ser un partido donde Uruguay va a poder no presionar en, digamos, en el bloque altísimo al mismo portero sino hacer más o menos lo que vimos contra Brasil. Recordad que hay un vídeo en el canal donde hablamos de la presión de Uruguay y analizamos concretamente ese partido contra Brasil. Bien, ahora lo vamos a volver a analizar. Por tanto, yo creo que en tramos del partido no va a ser así absolutamente general pero es lo que se busca. Uruguay va a pretender presionar en ese bloque medio alto, bien, no es un bloque alto del todo pero bloque medio alto que Estados Unidos tenga la pelota en salida porque creo que es a lo que se van a ver forzados en algún tramo, bien, a la hora de atacar y por tanto vamos a colocar por aquí las piezas, bien, se trata de establecer una línea de fuera de juego bastante adelantada, no en la mitad del terreno de juego ni mucho menos pero una línea adelantada, vamos a ponerlo en rojo, por ejemplo, a esta altura, bien, esa es la línea de fuera de juego y en este caso pondríamos aquí la línea de compromiso que como siempre decimos es la línea a través de la cual cuando Estados Unidos la atraviese se activa la presión mientras que en ese punto no se supere esta línea no hay por qué saltar a la presión, bien, fue lo que insisto se hizo en el partido contra Brasil porque en este caso sabes que Estados Unidos está forzado a tener el balón, a sacarlo, además es un equipo que hace eso, que está trabajado para eso y por tanto creo que se dan las condiciones luego donde Estados Unidos vea que esto no le funciona pues empezará a jugar el largo y se hará de otra manera, bien, pero yo hablo del contexto general, ok, entonces aquí lo que tienes que hacer es como Estados Unidos es una selección que juega con tres en el medio sea que Adams y McKinney bajen a recibir y Reina esté un poquito más suelto o se escalonen en tres que es bastante posible, son tres los que hay en el medio esto se tiene que tapar con cuatro elementos, bien, el primero es Darwin que es el que tiene que saltar a la presión, esto va a estar más o menos así, bien, es el que tiene que saltar a la presión y cuando Richards por ejemplo lateralice es el primero que tiene que saltar y es ahí donde se tienen que hacer los movimientos, bien, mientras que no se lateralice no hay que saltar, hay que tener paciencia, que circule y entonces bueno, pues todo el equipo tiene que vascular, venir hacia acá, bien, y en el momento en el que se lateraliza, se busca a ese lateral, es cuando todo el mundo tiene que saltar, bien, es muy sencillo, lo hemos visto en el partido contra Brasil e insisto, ya hay un vídeo en el canal en el que explicamos esto, ¿ok? Esta es la llave del partido. Después, yo creo que Estados Unidos en ataque no es un equipo que la amplitud sea su principal ventaja, o sea, Pulisic y Aronson en este caso pegados a la banda no son jugadores de primer nivel, bien, Pulisic y Aronson puede ser jugadores que te, bueno, que te desequilibren un encuentro, bien, eso lo pueden hacer, pero haciendo esto, metiendo esta diagonal, bien, son jugadores que finalizan, son jugadores que percuten por aquí entre el lateral y el central y que lo que buscan es esa diagonal, bien, entonces eso hay que negárselo, bien, eso hay que negárselo. En este punto, Ugarte va a tener un partido que para mí es importante, ¿por qué? Porque va a tener que hacerse cargo seguramente de Gio Reina que es el más adelantado de estos tres en el centro del campo y también va a tener que estar pendiente de las ayudas cuando, por ejemplo, Araujo tenga que salir e integrarse en esa línea, en fin, todo lo que suelen hacer los centrocampistas defensivos, bien, punto número dos. Ahora, explicado cómo creo yo que hay que defender a Estados Unidos, que es en esta presión media para forzar esas pérdidas y después verticalizar automáticamente, en el momento en el que esto ve a Estados Unidos que no le está haciendo, que no le está funcionando, que no está pudiendo hacerlo o que se le echa el tiempo encima, lo que van a hacer es jugar en largo, bien, y en largo yo creo que Uruguay es superior porque Araujo es un buen cabeceador en ese punto, lo mismo que Ugarte, Olivera no es quizá el mejor de todos, pero puede hacer ese punto y aquí hay que estar sí o sí intenso y agresivo en el buen sentido para no permitir esas segundas jugadas porque estas dos cosas, esa posible salida de balón de Estados Unidos y esa búsqueda de la segunda jugada en juego directo es importante. Estados Unidos en el aspecto físico es un muy buen equipo de fútbol, bien, y es un equipo que te va a poner en problemas durante todo el partido y difícilmente creo que se vaya a caer en ningún punto, bien, ahora, dicho esto me parece que hay que hablar de lo que creo que tiene que hacer Uruguay en fase ofensiva y es que cuando recupere la pelota por medio de la presión que es lo que va a pasar automáticamente lo que tiene que hacer es lanzar muchos jugadores porque uno de los problemas verdaderos que ha tenido Estados Unidos son los costados de Tyler Adams Tyler Adams no es el mediocentro defensivo más aguerrido del universo no lo es entonces cuando es expuesto cuando tú juegas con un par de jugadores que pueden caer a esos a esos costados Tyler Adams va a sufrir bien lo que buscas es eso que Estados Unidos tenga que arreplegar automáticamente tenga que volver todo atrás y forzar la situación de juego que creo que es la que verdaderamente le interesa a la selección uruguaya que es forzar forzar a que Estados Unidos tenga que replegarse no del todo pero al menos que todos sus integrantes estén en ese centro del campo bien sacar a los jugadores de banda muy abiertos en esa fase media bien poner a los interiores a la espalda de los interiores de Estados Unidos bien con Darwin Núñez por supuesto en la posición que siempre ocupa verdad Ugarte en esta parte y después lo que venimos viendo ok ahora vamos a explicarlo que la jugada viene por este sector por el sector derecho bien en ese caso Viña se cierra por dentro Nández viene por fuera aquí tienes el cuadrado con Viña Bentancur Ugarte y Valverde lo podemos dibujar para que para que se vea ok aquí va a estar Viña Bentancur Valverde y Ugarte en ese caso sería el cuadrado para enfrentar a 3 bien es lo que siempre lo que siempre decimos en el partido contra Bolivia no era necesario porque por el propio esquema y estructura que emplea Bolivia yo creo que en este partido lo vamos a ver más cuando la pelota circula por por este lado es el lateral contrario el que el que se cierra al medio para hacer los 4 y el extremo es el que da esa esa amplitud perfectamente intercambiable esto puede ser Viña que da amplitud en una jugada y en este caso es Bentancur con Araujo por medio bien la idea no es el nombre la idea es el rol cuando tú estás en esta parte tienes que cumplir este rol cuando tú estás en esta parte tienes que cumplir este rol da igual quien seas ok eso es intercambiable lo que importa es el concepto pero es como yo creo que tiene que funcionar y luego yo creo que este es un partido para seguir insistiendo con en la que ha sido de momento la principal arma ofensiva de Uruguay que es eso los centros desde 3 cuartos de campo desde la banda derecha cargar el área si juega Bentancur más que más porque además es un tipo que de cabeza va bien en fin que tiene buena presencia con Araujo cargar toda esta parte bien en el momento en que la pelota discurra por por el otro sector bien venga por aquí pues en este caso lo mismo con Viña y Araujo en esa en esa banda en este caso jugarte más a la a la cortita Nández al al medio Pelisti dando amplitud bien pero siempre siempre y esto es una constante en esta selección uruguaya la banda izquierda es mucho más de encarar encarar y superar encarar y superar encarar y llegar y la banda derecha es mucho más de generar Pelisti encara y se va sí pero él encara y busca por fuera bien encara busca y aquí pone el balón Araujo es un tipo que tiene esto pero también luego tiene esto y tiene esto bien es mucho más caótico en ese en ese sentido entonces por eso muchas veces los balones de tres cuartos de campo suelen venir desde la derecha aprovechando que Nández tiene muy buen pie aprovechando todo pero creo que es ahí el principal vector de juego es presionar y contra golpear automáticamente y verticalizar absolutamente y luego cuando tienes la pelota de manera organizada se hace se hace en ese sentido balones desde tres cuartos de campo cierras con tres bien o sea lo que lo que siempre lo que siempre venimos explicando y que creo que en este partido puede ser muy efectivo porque evidentemente como venimos contando Estados Unidos viene muy necesitado yo creo que va a venir muy nervioso creo que va a venir pensando que bueno en definitiva se enfrenta a una selección uruguaya que es muy complicada y es que eso no lo podemos sacar del análisis amigos en este momento para Estados Unidos enfrentarse a Uruguay es lo peor que le podía pasar haber perdido el partido contra Panamá para ellos ha sido un desastre y creo que ha horadado no por completo pero casi las opciones que tiene de pasar a la siguiente fase en su propia Copa América cosa importante pero creo que no es únicamente debido a lo que hizo Estados Unidos o no hizo sino también un poco a un montón de cosas que fueron pasando evidentemente Uruguay es superior en los papeles a Estados Unidos Uruguay nombre por nombre ni hablemos de historia ya porque para qué pero es superior a Estados Unidos y además Estados Unidos está obligado obligado a forzar la máquina y en ese punto creo que Uruguay puede aprovecharse de este encuentro y si las cosas van como todos queremos que vayan en algún punto de la segunda parte bueno cambiar alguna pieza dar un poquito de relevo y listo pero insisto no me parece que sea este un partido como para hacer 80 rotaciones ni mucho menos en fin si te ha gustado el vídeo si te ha gustado todo lo que hemos compartido lo que hemos contado si te gusta la locura de Gelsa déjame ese me gusta ponme un comentario suscríbete échanos un cable a seguir peleando muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo